Me asomo a la ventana y ya no estás Hoy solo es vacío Me conformaría con la mitad De lo que era mío No es justo que te alejes sin hablar No me quedo claro Recuerda que dijiste que jamás Me harías algún daño Conquistamos las estrellas Revolvimos los planetas Y aún así te vas Y aún así te vas Y aún así te vas Escuchamos el silencio Nos perdimos en el tiempo Y aún así te vas Y aún así te vas Y aún así te vas Y aún así te vas